Sí, entonces, pues básicamente me metieron así como que a una máquina y cobré vida Entonces, me estás diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver si te estoy entendiendo niño A ver si te estoy entendiendo niño, me estás explicando que tú eras un chicle que sacaron de una máquina O sea, básicamente costaste 25 centavos, te metieron a una máquina y cobraste vida, es lo que me dices Pues sí, básicamente es eso Pero no soy niño, eh, tengo, ya llevaba yo como 27 años en la máquina ¿27 años en la máquina? Entonces, entonces tienes 27 años, ¿no? Sí, básicamente Órale, órale, no, no, esa es información nueva para mí A ver, una duda, una duda, sí, ¿tú de qué universo vienes? Del universo 7 Ajá, ¿y tienes alguna relación con... Mayimbu? Pues sí, es mi hijo ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Entonces, ¿qué Mayimbu no había sido creado por Babidi? Nah, puro cuento Mayimbu es mi hijo Yo, yo, a mí me metieron a una máquina Pero yo era un chicle Eh, eso explica el parentesco ¡Guau! Pues deberías educar mejor a tus hijos, eh, porque sí está medio malcriado el Mayimbu Es que yo no lo eduqué, lo educó Babidi Ah, no, pues... Pues no andes regalando a tus hijos Y ya, con eso Básicamente ¡Epsilon! ¡Epsilon! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues ya deja de estar chismeando, te toca grabar ¿Qué? ¿Pero si acabamos de grabar apenas? Sí, sí Apenas hace como dos días, ¿no? Sí, pero ya toca otra vez Ay, ¿por qué? Pero si soy el héroe, miren, ahí está mi estato atrás Soy el héroe de Ciudad Conto, no me merezco descanso No, no, ya, te toca grabar Ok, bueno ¿Ya qué? Échenme la intro ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de batallas en Dragon Ball Zerovers 2 El día de hoy estamos... Dijo de decir, estamos continuando desde donde lo dejamos Pero no es cierto Esto no es serio y bueno Son batallas aleatorias, ¿no? Hoy tenemos nueva batalla Nuevas batallas Y esto se va a poner muy bueno Porque en las batallas del día de hoy Va a participar un personaje Que ya me daban ganas Que ya me daban ganas de utilizar en las batallas Hoy no peleo yo Hoy no peleo yo Por si tenías la duda No, no, no Hoy no peleo yo Hoy Se va a poner bueno Vayan sacando las palomitas Porque estos equipos Van a estar todos rotos Porque sí Van a ser batallas por equipos Como siempre Si este video te gusta No te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like Compartirlo con tus amigos Si quieres ver más De Dragon Ball Xenoverse 2 Y si me falta algún combate por hacer Pues déjamelo abajo en los comentarios A ver qué más combates hacemos aquí En Dragon Ball Porque hay muchos personajes que no he utilizado Muchísimos personajes que no he utilizado Entonces Pues bueno Tenemos muchas batallas pendientitas Por ahí Vámonos a los combates El día de hoy Tocan batallas De androides Contra extraterrestres Digo No es un secreto Ustedes ya lo vieron Ahí en los En el título del video Hoy tocan androides Contra extraterrestres Y hay un androide Que yo tengo muchas ganas De utilizar Que es Número 21 No la he utilizado En combates Así que Hoy le toca A ella va a ser la líder Del equipo Número 1 De androides Y para llevarnos Un equipo Acá chido Nos vamos a llevar Primero a número 17 Y primero a número 18 Que son como que Los de entrada Ellos dos Son el primer equipo De número 21 Que vamos a ver Que tal resulta Y ahora toca El equipo De los alienígenas Ojo Ojo Equipo alienígena No puede participar Ni Krilin Ni Tenshinhan Aunque parezca marciano Con el tercer ojo Que tiene en la frente No sé por qué Pero bueno Va No puede participar Ni Krilin Ni Gohan Ni Ni Goten Se me lo está olvidando Su nombre Ni Picoro Porque recordemos Que este no es Picoro Ay, Maku Este es Mayunia Su hijo Y él es terrícola Porque nació en la tierra Así que bueno No importa la raza Sino la La El planeta de procedencia Así que Picoro Tú no juegas Vete de aquí Pero en este equipo Básicamente Si podemos meter A los demás guerreros Z O sea Se Goku Y los demás Pero está muy choteado Siempre nos llevamos a Goku Hoy tocan Equipos Diferentes El líder de este equipo Va a ser Obviamente Hit Vamos a poner a Hit En este equipo Que no solamente es extraterrestre Sino que es de Otro universo Uy Dabra Podemos poner a Dabura Que dice Dabura Aunque Es Dabra Pero se pronuncia Como Dabura Bueno Aquí está Vamos a poner a Dabura Que se supone que viene De otro planeta No sé No sé Ahí sí la neta No tengo idea Ustedes díganme En los comentarios ¿Viene de otro planeta? Yo digo que sí Debería de Digo yo sé que Se supone que es el diablo Pero Pero no sé Es un demonio ¿No? Es del planeta De los demonios De hecho ese hermano Si es cierto Dabura es hermano De esta ¿Cómo se llama? De Towa Se supone Es su hermano ¿No? No se parecen en nada Ve la figura Ve la figura Ve el porte de Towa Y ahora ve a Dabura No lo quieres de cuñado Definitivamente Y por último Para este equipo Nos llevamos a Tapión Tapión también Un excelente guerrero Y todos ellos Liderados Por Hit Liderados Por Hit Te reto A decirlo así Ahorita mismo Vamos al árbol Del poder A pelear contra ellos Y a ver Que resulta De estos combates Una batalla épica Un combate mortal Entre los androides Y los extraterrestres ¿Se vienen por mí? ¿Se vienen por mí? Como siempre ¿Se vienen por mí? Como siempre ¡No vengan! No vengan por mí No vengan por mí No vengan por mí Mándigos Solo viene Hit Solo viene Hit Y si solo viene Hit No hay bronca No hay bronca Uy Uy Me está golpeando Me está golpeando No tengo ¿Saben qué es lo malo De número 21? No me acordaba Ella no tiene recarga De energía Uff Ella no tiene recarga De energía Para lanzar habilidades Entonces Dependes totalmente De sus Y si no le atiras Pues peor Es escurridizo A más no poder Es escurridizo A más no poder Elegir No Vamos Vamos Venga Venga Algo así Perfecto Vamos a recargar Un poquito de Hit No es que Es que Ella no necesita Ella no necesita Ella no necesita Tanto Las habilidades Definitivas Cuando tiene esto Wow 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 Y ¿Saben qué es lo mejor De esto? Que esa habilidad Ni siquiera necesita Recargar Hit Esa habilidad Ni siquiera necesita Aquí Son sus Sus podercitos chafas Miren Ay Me dejó lanzárselos Vendigo No sé Ese caballero Estás peleando Contra una dama Ese caballero Hit Me dejó sin recibir Eh Venga Número 17 Que eres un proazo Venga Wow 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 Se muere No Me lo interrumpieron A medio camino ¿Quién fue el gracioso? Bueno Ya está muerto Alguien ¿Dónde quién fue el gracioso? Pero me lo interrumpieron Ahí va Ahí va el primo Digo El cuñado Ahí va el cuñado Ahí va el cuñado Davra Míralo Míralo Uy 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 Se me dio Uy Se me dio Y si yo le doy Y si yo le doy Y si yo le doy ¿Pola? No la tiné Porque me lo mueven No la tiné Porque me lo Están moviendo Con el pato No Ay Qué miedo Por poco Por poco Y si me da Uy no Se me desapareció Justo en el peor Momento de todos Ay No Muévete Muévete Por favor Ay qué cerca No sé qué hizo No tengo ni la menor idea De qué hizo Pero me va a matar No Demasiada vida Venga Venga Davra Soy el único Que ha matado a alguien En este En este combate Los demás No sé qué están haciendo Pero La están haciendo de jamón Ya mataron a Tapión Excelente Solo queda Davra Solito Davra Davra Yo le digo Davra Para que no digan Ay el cielo no se dice La dura Así lo escriben Así lo escriben En español A mendigo Pero Lo agarramos Como pelota Agárrenlo Como pelota Agárrenlo Como pelota No Venga Número 17 Lo alcanzaste Lo alcanzaste Y con ¿Cómo me dejó Toda mugrosa Méndigo Davra? Méndigo Davra Pero me llevé A dos No es cierto Me llevé a uno Oh Número 17 Mató a dos Se alcanzó A llevar a Davra Y aparte Mató a Tapión Venga Por número 17 Venga Que triste Que para el próximo equipo Ya no va a estar él Así que sirve Oigan No pude atinar La definitiva De número 21 Completa Me la dejaron A medio camino Voy a tratar de hacerlo En el siguiente combate Venga Número 21 Como líder del equipo Ahora de androides Nos vamos a llevar A Vamos a llevarnos A Mira Y nos vamos a llevar A Les diría que me llevo A Cell Pero ya es demasiada Maldad ¿Sabes? No quiero que mi equipo Este tan lleno de maldad Así que me voy a llevar A número 16 Como parte del equipo Digo Para que no digan Que no lo usamos Él básicamente Es un robot Este Número 16 Ni siquiera es androide Ese men Es un robot Completito Pero Pero bueno Ahí está Y del equipo Extraterrestre Ya sé El equipo liderado Por Yako El equipo liderado Por Yako Y llega también Con Oh Bojack Venga Ponemos a Bojack Y ponemos también A Vamos a meter A un guerrero Z ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Metemos un guerrero Z Como parte del equipo Venga Gojita Super Saiyan 4 Para que la cosa Se ponga violenta A él A él Me lo voy a llevar Nos vamos al planeta Namekusei Jin Porque podemos destruir El planeta completo Y que mejor planeta Para destruir Que el Namekusei Jin Traducción Traducción Por favor Básicamente les dijo Les voy a meter una paliza Por favor No se resistan No hay nada Que puedan hacer Contra mí Toma 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 Beso Beso Wow Pero es una belleza Número 21 Toma 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 Oh Ah me agarró Ah me toqué a las No Depravado este ¿Vieron? ¿Vieron lo que hizo? ¿Vieron lo que hizo este depravado? No hombre No hombre No hombre Voy a ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer que te lo voy a Otra vez? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a este loco? Voy a demandar Lo voy a demandar Ya verán Ya verán Ya verán ¿Cómo lo demando? Bien demandado Toma 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 Eso Eso Ah caray Ah caray ¿Qué hizo? ¿Me lo esquivó el ataque definitivo? ¿Se puede esquivar el ataque definitivo? Eso es totalmente nuevo para mí No sabía yo que el ataque definitivo se podía Toma Toma Este ataque me encanta porque sobre todo No gasta aquí entonces Oh 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 Pero que yo no tengo de esos ataques Bueno yo tengo este Mil veces Me está dejando Me está dejando Tengo este Uy Me lo esquivó otro ataque definitivo que me esquiva ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No tengo ni idea de qué hace Pero ya se va a morir Ya Le queda Bego Yita Zama se murió Yo creí que iba a ser el más poderoso de este equipo Pero ya lo que no Voy a cuarto ¿Quién queda? Jaco ¿Quién queda Jaco? ¿Quién queda Jaco? Denle chance Denle chance que reviva alguien Porque pobrecito Mira lo va huyendo como rata No pobrecito Se quedó el líder del equipo solo Yo sé lo que es eso Yo sé lo que es eso No te preocupes Yo te compadezco Sé exactamente de lo que sufres y padeces Sé exactamente de lo que sufres y padeces Ah Número 16 me lo ganó Ah Jale Ok Le quitaron la toma en ese momento Pero no sé No sé qué pasó No sé qué pasó Pero yo vi como que lo partió en dos No tengo idea Saqué cada quien sus conclusiones Quitaron en ese momento La imagen Pero yo vi como que número 16 lo agarró Y lo partió en dos No tengo idea Qué sádico Qué sádico el número 16 Se suponía que era bueno Se suponía que era el bueno del equipo Venga Último combate El del honor del equipo de los extraterrestres A ver qué sucede Oigan Baby es un androide Según como que me acuerdo Es un androide de De Mercurio Que se mete a la gente Y los controla mentalmente No sé Tiene como Como rasgos de androide Pero bueno Hoy no le toca Entre si es o no es Hoy no le toca Hoy le toca Al androide número 13 Y le toca por supuesto Y le toca por supuesto A nuestro queridísimo Cell Ya era hora Sabandija Siempre me dejas a un lado Cell Tranquilo eh Tranquilo O quedas despedido Ah Está bien Solo porque me tienes bajo tu control insecto Bien pensado Sabandija Si soy yo de inteligente Nos llevamos a Celecito Nos llevamos a Celecito Y en el equipo extraterrestre Esto si se va a poner bien loco Esto si se va a poner canijo Freezer te toca otra vez Vienes del combate anterior Pero Tu eres de los mas perruchos que hay aquí Nos llevamos El primo Freezer como lider del equipo Nos vamos a llevar a Ribrian No se porque no la vi antes Pero que esta Ribrian Ribrian Y nos llevamos a Jiren también El marcianito 100% feliz Y nos los llevamos al mundo de los Kaioshis A ver que tal resulta A ver si no es de esos mapas En los que todos me hacen focus a mi Porque es que hay unos mapas En los que cuando empieza el combate Los tres se van sobre es de ti Y pues no manches Así no se puede jugar Ok Creo que no es uno de esos mapas Ok Si creo que no Creo que no Yo voy por ¿Quién vino por mi? Viene Jiren De hecho vienen dos por mi eh Vienen dos por mi Tengo yo que Tarantino Ahí bien Ya me quedo yo solita con la Ribrian Venga Venga Te tenia ganas a ti eh Si te tenia ganas a ti Como supiste que yo queria Pelear contra ti Como lo supiste Pero Que bueno Uy no me salio el El ataque ese que yo queria Que me saliera Toma Venga 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 No se quien esta atacando Pero se le olvido Que esta peleando contra mi A ella se le olvido Totalmente que esta peleando Oh 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 Si me dio Si me dio Oh Me metio todo el ataque Completito el ataque Venga Toma Eso Eres mia No 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 Oh Se sapos Es lo malo de los Lo malo de Estos ataques que no bajan Tanta lira tan rapido Necesitas atinarlo todo Y eso hace que sea Un poquito complicado Meterles todo el daño Pero lo bueno es que ella si tiene mucho super golpe Número 21 tiene mucho super golpe Y De todas formas Con los puros ataques estos Mira Boom Un buen pedazo de vida Y luego llegas y le das Con este Y toma Otro buen pedazo de vida Osea Número 21 no necesita tanto Depender de los De los Ataques definitivos Ejeje Cel se va a morir Cel se esta muriendo No me No me No me doy cuenta que Cel se esta muriendo No Ni siquiera le metí el ataque Ja ¿Quién se murió de ellos? Bueno Rivianne ahí va Ahí va Según ella Que dizque muy Que dizque muy heroica A salvar al Mataron a Jire Mataron a Freezer Solo faltó yo de matar a Rivianne Y ya Es todo Mío verdad No me lo robaron No me lo robaron Fue mío Ok Uno y uno y uno Según yo Uno cada quien Tu equipo ganó Por supuesto que si Uno uno y uno Si no man Oigan El equipo de los androides Esta roto eh Esta roto A excepción Del primer combate En el que Número 17 Se llevó dos Y yo uno Y número 18 No mató a nadie En los otros Nos hemos estado Llevando uno Uno Y uno Es decir Cada quien hace su trabajo Como buenos androides Que somos Óyeme Que buen equipo Yo creo que para la próxima Que me arme un equipo Me voy a llevar androides Porque se ve que trabajan Muy Muy Saben trabajar muy bien Eso si Muy buenos los combates Epiquísimos La gente esta eufórica Esta celebrando Y todo Porque esto Fue increíble Y tenemos una entrevista Exclusiva Con número 21 Número 21 No manches Número 21 Esta mas alta que yo Número 21 Esta mas alta que yo No puede ser Soy del tamaño de Vegeta ¿Por qué esta mas alta que yo Así me gustan Grandotas Aunque me peguen Número 21 A ver Entrevista para número 21 Número 21 ¿Tienes novio? Eh Epsilon ¿Qué qué? No puedes preguntarle eso ¿Por qué no? Quiero saber Sí, pero no seas indiscreto Epsilon Afuera de cámaras Le preguntas lo que quieras Oh, chale Bueno, está bien Número 21 ¿Qué te parecieron los combates? ¿Cómo sentiste los combates? Ja, 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 ja Todo está muy fácil Los androides conquistaremos el universo Este Gracias a todos por ver el combate Y déjenle like al video Ya la oyeron señores Número 21 Le está diciendo A todos Que le dejen like al video Y no pueden defraudar A una dama Como 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 número 20 Veanla Obsérvenla Número 21 ¡Sérvenla bien! Si ella no se merece un like Épicas Y vídeos buenísimos Que subimos constantemente Especialmente diseñados Para ustedes Date una vuelta Por los diferentes videos Y estoy seguro Que más de uno Te va a gustar Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! Ok Así no era ¡Chau! No lo hago a la cámara Porque parece que estoy insultando Gente Mira, mira El pasito duranguense De Exilón El pasito de Exiliano Eh, 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 eh Voy avanzando Poco a poquito Poco a poquito Poco a poquito Deja, yeah Deja tu like En la parte de abajo Poco